Hola Josep, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontraste el otro día? ¿Qué sensaciones tienes? Hoy he visto que no has acabado el entreno, no sé, ¿cómo te encuentras? Bueno, respecto al otro día, pues la primera parte muy bien, buenas sensaciones, mejor incluso de lo que esperaba, luego en la segunda pues acusé un poco también de haber estado parado tantas semanas y bueno, pues tuve que parar para que no fuera algo más. Hoy he respetado y bueno, pues habían pasado pocos días después del partido y todavía bueno, en esa fase un poco de recuperación y he preferido hoy parar también para que no vaya más, tener hoy también de recuperación y a ver mañana. ¿Va a ser por sensaciones un poco la evolución de la semana o aseguras que vas a poder estar para jugar? No, a ver, yo creo que voy a estar, o sea, es un poco también prevenir, ya llevo muchos años en el fútbol, un poco la experiencia ya me dice que es mejor parar porque otras veces no he parado y pues ha ido a más, entonces mejor prevenir un poquito y para estar disponible el fin de semana. Hola, yo sé, buenos días, ¿qué sensaciones os deja la victoria en Gijón? Un campo que era muy complicado, ayuda a ganar confianza, ¿no? Sí, mucho, mucho porque, bueno, ellos creo que no habían perdido en casa, el estadio apretaba muchísimo, nosotros también teníamos el apoyo de ese millar de personas que vinieron a ayudarnos también, un poco a empujar, creo que era importante, incluso el empate hubiese sido bueno, pero la victoria fue increíble para nosotros, para la afición que se desplazó, para los que estaban en casa, para todos. Además, ganando en un estadio como el Molinón, también la dificultad que tenía eso, pues nos deja pues con una confianza muy alta para afrontar el próximo. Y el próximo que es el Iber, un equipo que no se hizo nada bien en la ida, ¿no? Sí, creo que posiblemente el equipo que más superior a nosotros fue en la primera vuelta y, bueno, tenemos ganas también de afrontar otro partido complicado, difícil, porque ellos aspiran también a meterse en playoff, a tocar la primera división después de años estando en segunda división y tienen un gran equipo. Hola Josep, precisamente al hilo de la pregunta de Pepe, ¿qué diferencias ves entre el Eibar y el Racing de esa primera vuelta? No he seguido mucho a Eibar, ¿eh? Pues vosotros. Nosotros, bueno, creo que jugamos en la malata, que eso es ya algo diferencial para nosotros, nos sentimos muy cómodos aquí con nuestra gente, creo que es un factor al final que nos ayuda, nos beneficia y se ha visto durante toda la primera vuelta. Entonces, pues vamos a intentar también ir por ese camino de estar aquí con nuestra gente, de la confianza que eso nos genera, de desplegar nuestro fútbol e intentar, pues, ganar. Estamos haciendo ya todos un poco las cuentas de la lechera. Febrero, podría ser febrero el mes ya de la salvación. No sé si habláis de esto en el vestuario o vais, eso, partido a partido. Bueno, sí, evidentemente se habla. Vamos semana a semana porque no hay otro sistema que no sea ese para ir avanzando, que ir todos los días trabajando un poco para que el fin de semana podamos ganar y al siguiente, y al siguiente, así. Pero sí que se habla un poco, pues, primero de poder conseguir ese objetivo que es la salvación y después, pues, miraremos otras otras cotas. Pero, en primer lugar, pues, sí, obtener la salvación sería lo mejor y cuanto antes también mejor para, bueno, pues, ya te digo, poder mirar a otros objetivos. Buenos días. Volviendo al partido del Eibar, no sé si tenéis cierta espinita del partido de ida, que quizás fue, no sé si el peor partido del equipo, que no os había salido absolutamente nada y no sé si se afronta ahí con esas ganas, ¿no? Sí, bueno, espinita tampoco, pero, bueno, sí que tenemos ganas de ganar porque el otro día aquí en casa perdimos. Un poco, pues, seguir con la línea que habíamos tenido anteriormente aquí en la Malata, seguir un poco con la línea de Gijón, de ganar, de que el equipo sea sólido, de que el equipo, pues, sea consistente, que es lo que nos ha dado, pues, estar en esa posición que estamos ahora y, bueno, pues, viene un equipo, pues, muy complicado porque tiene grandes jugadores, pero nosotros también los tenemos, entonces, también, bueno, se verá un gran partido, seguro. Bueno, con respecto a los últimos partidos en casa, que había ciertas cosas que estabais habituados a hacer y a hacer bien, no salieron, sin embargo, en Gijón todas esas virtudes volvieron a aflorar. ¿Qué crees que cambió? ¿Cuál fue? Bueno, el campo no ayuda mucho, el campo no ayuda mucho. Entonces, el otro día que teníamos un estadio, pues, en condiciones óptimas para jugar, pues, bueno, nosotros, que nos gusta jugar con el balón, que tener posiciones largas, el otro día, pues, nos sentimos más cómodos. Al final, los pases son distintos a los que podíamos dar aquí anteriormente en la Malata y eso también nos perjudicó, yo creo. Evidentemente, también se dio un cambio de, igual, bueno, no sé si de actitud o de predisposición del equipo, a, bueno, a dejarnos ya un poco de las historias del campo, de que, bueno, teníamos que competir en todas las condiciones. El otro día, pues, se dieron las mejores y pudimos ganar. Entonces, este fin de semana, pues, volvemos a la Malata, me imagino que el campo estará mejor de lo que había estado anteriormente y intentaremos, pues, hacer, hacer nuestro fútbol. Yo sé, y va muchas lesiones. Tú, bueno, Álex, ¿crees que os está influyendo tantas lesiones en el campo de entrenamiento? ¿O es algo fortuito? Bueno, sí, no sé, porque eso, ahí hay muchos condicionantes que influyen ahí en las lesiones. Entonces, bueno, pues, intentamos tener un poco todo controlado, pero a veces hay cosas que se escapan y suceden estas cosas en el fútbol. Y los años ya conoces la segunda, el Racine sigue ahí con los mejores, ¿no? Es decir, esa es la realidad y la Liga va pasando, ¿no? Sí, ahí estamos. Eso significa que estamos trabajando bien, que los equipos nos tienen respeto, que nosotros, pues, confiamos en nuestro trabajo, que tenemos calidad suficiente para estar ahí arriba. Y, bueno, vamos a seguir así y veremos lo que nos depara el futuro. No sé si en tu carrera te había coincidido ganar en campos tan prestigiosos, recién descendidos, como son Elche y Valladolid, la victoria de Santander, la del Molinón, todas juntas. Y no por casualidad, ¿no? Ocurren estas cosas que os han convertido en el segundo mejor equipo como visitante. Hablamos mucho de Amalata, pero fuera de casa el equipo está incluso mejor. Sí, también responde fuera de casa, porque normalmente, pues, la mayoría de equipos bajan un poco fuera de casa, porque, bueno, pues no sé por qué el estadio, o porque no quieres igual exponer tanto, no quieres arriesgarte tanto e incluso con un punto te conformas. Este equipo, pues, se ha visto que no se conforma con un punto, que siempre quiere ganar en todos los estadios, y yo creo que eso es vital y por eso hemos ganado en los campos donde hemos ganado, porque hemos salido a hacer nuestro fútbol, a arriesgar, a querer ganar el partido, a crear ocasiones. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Y las segundas vueltas que todo el mundo aprieta, que es más miedo, es más presión, es el miedo a equivocarse. ¿Esto es más mito o es realidad? Bueno, un poco de cada, porque cada es un poco mito, pero también tiene su parte de realidad, porque lo que has conseguido lo que es conservar, entonces, bueno, existe ese igual un poco miedo a no vamos a arriesgar, vamos a conseguir lo que tenemos y ya, pero bueno, creo que este equipo va hacia adelante siempre, va a conseguir lo que, bueno, nosotros tenemos unos objetivos, los queremos conseguir, después iremos a por otros, veremos dónde podemos estar al final de la liga, pero lo que no va a faltar es arriesgar e ir a por los partidos siempre. Se marchó Carles Vicente, que parecía que iba a haber mucha dependencia de él, el equipo sigue adelante, han llegado Álex, Martín y Nico, ¿qué te parecen los movimientos normales que te parecen los que han llegado? Bien, bien, pues gente joven que viene a aportar, con experiencia también en segunda edición y se ha visto que cuando han jugado han rendido, entonces cualquiera que entre lo va a hacer bien, como se ha visto hasta ahora, o sea que en ese aspecto estamos tranquilos.